Cuestión sintomatológica del coronavirus, porque si uno llama al 107 o al 148, creo que es en provincia, la primera pregunta que te hacen es si tenés fiebre. Y a partir de allí, bueno, te hacen el resto de las preguntas acerca de las dolencias, si tenés tos, si tenés dolor de garganta, dolor de cabeza. Pero si no tenés fiebre, no te mandan médico. No hay tutía en ese particular sobre el tema coronavirus. Sin embargo, ha quedado demostrado que hay gente que se ha contagiado de coronavirus, o que dio positivo en coronavirus, y que no tiene dentro de los síntomas, no ha experimentado fiebre. Por caso, cito un caso conocido, famoso, del cual tenemos testimonio, es Oriana Sabatini, que junto con Pablo Dybala, los dos dieron positivo, en un test que tengo entendido que lo hace, o sea, el resultado llega prácticamente de casualidad. Pero vamos a escucharla a Oriana Sabatini antes de pasar a la primera entrevista del programa. Vamos entonces con el audio número uno de Oriana. Hace unos días, hace dos exactamente, nos hicimos el test con mi novio y una persona más, que está viviendo en la casa con nosotros, para ver si teníamos coronavirus, y hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. No, obviamente estamos bien, si no lo estaría haciendo este video así. Yo tenía síntomas, tos, me dolía mucho el cuerpo, mucho la cabeza, cansancio constante. Yo seguía entrenando porque no sabía que estaba contagiada, entonces noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien. Ahora ya bajaron los síntomas, estoy mejor, sigo como con esa sensación de cansancio, pero ya no estoy tan mal como antes. De todas maneras, igual estoy bien, en planos generales. Bueno, ahí tenemos una parte de las declaraciones que hizo, en donde no menciona la presencia de fiebre. Vamos a dejar correr un poquito más las declaraciones de Oriana, para ver si habla del tema fiebre. A ver, escuchemos. Que suelen decir que tiene que ser seca. Empezó siendo seca y después empecé a tener mucho moco, yo empecé a estornudar un montón. Sí, quizás me di cuenta y me llamó la atención mucho un día que entrené, que la respiración me sonaba muy rara. Como que al agitarme o lo que sea, mis pulmones hacían un ruido muy raro y me pasaba que me cansaba de hacer nada. Yo la noche antes de que nos den los resultados, a Paulo lo sentía muy caliente, por así decirlo. En el sentido de que decía que tenía frío, se tomó la fiebre, no le salió que tenía fiebre, pero a los 20 minutos estaba hirviendo él. Muchos me preguntaron, ¿qué haces una vez que te diagnostican que tenés el virus? ¿Qué te recetaron para tomar? No nos dieron nada. Nos dieron vitaminas y algunos efervescentes, pero no nos dijeron que tomáramos nada ni para la fiebre, ni para el dolor de cabeza. Bueno, hasta ahí. Ahí teníamos entonces la declaración de Oriana Sabatini, hablando de la toma de temperatura que le hizo a su novio Paulo Dybala, y la propia, que en ninguno de los casos le dio que tuvieran fiebre. Que sí había una presencia de temperatura que uno toma con la mano, como a la vieja usanza, pero cuando le pone el termómetro no le daba fiebre. Entonces tenemos que inferir o creer que no tenía fiebre, que es la respuesta que uno le daría a quien te atiende del otro lado del 107. Cuando te preguntan, ¿tenés fiebre? No, no tengo fiebre. Bueno, entonces, quédate en tu casa, te dicen. Quédate en tu casa, no salgas. Lógicamente, bueno, ahora el quedarse en casa es obligatorio, pero digo, quédate en tu casa. Ya lo venían expresando desde antes y de alguna manera se te va a pasar. Vamos a dialogar ahora con el infectólogo Daniel Priuca, a ver si dije bien el apellido, que está en línea y lo saludó. Doctor Priuca, ¿cómo vas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, discúlpeme si he pronunciado mal su apellido. Ah, está perfecto. Bueno, acaba de escuchar el razonamiento hacia dónde va, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno no tiene fiebre? En el 107 lo descartan como que es un paciente de coronavirus. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos todas las dudas, no? A ver, en primer lugar, todas las decisiones y las definiciones que se toman se basan en las decenas de miles de casos que está documentado en el mundo. No sobre la experiencia individual de alguna persona que, por otra parte, lo que yo acabo de escuchar, en ningún caso ella dijo que no tenía fiebre y dijo que le tomó a su pareja, estaba hirviendo, pero que no le dio fiebre. Lo primero que diría es qué termómetro usó, porque la verdad es que si una persona tiene la piel tan caliente que al tacto uno lo distingue, normalmente tiene fiebre. Entonces, si no, no hay otra explicación para que ella misma sienta que la persona está confiiente. Entonces, puede haber habido algún error de medición o no tenía un termómetro adecuado o roto, o era un eléctrico que no le andaban bien las baterías, o las múltiples razones que puede uno tener. No es que fue un médico y lo constató, o fue un médico y le constató que la tenía fiebre. Es que no van los médicos. No va ningún médico a ver a nadie. En el caso de ellos, les hicieron sacadas, por lo tanto, había datos para hacerlo. Con lo cual, uno en lo que se basa, vuelvo a decir, es en los casos de miles de pacientes, sino en la experiencia individual, relatada por una persona, por más famosa o menos famosa que sea, porque si no... Pero si lo reducimos a eso, doctor, entonces ahí estamos en un problema, porque yo puse un ejemplo, no es un caso, es un ejemplo de un montón de gente que siente lo mismo que acabo de expresar. Están en sus casas, se sienten con una tos, se sienten con un dolor de cabeza, se sienten fatigados, pero no tienen fiebre. Y llaman al 107 y el 107 le dice, ah, esperá que tenga fiebre, si no, no vamos. No, está bien. Una cosa es que vaya el 107 a buscarlo, lo que lo quiere decir es que si una persona se siente mal, el 107 lo que hace es descartar casos sospechosos para coronavirus. No le dice, no te tiene que ver ningún médico. Yo puedo tener una neumonía bacteriana y no tener coronavirus. O sea, no es el coronavirus la única enfermedad que circula en este momento en el mundo. Estoy de acuerdo, pero también uno puede no tener fiebre y tener el coronavirus. Son casos excepcionales y no hay generalidad. La única forma de hacer una sistemática es, basándose en las escenas de miles de casos, por lo que sí, no en un relato individual, que aparte del caso de ella, en ningún momento dice, no tuve fiebre, y en el de él me dice, tiene la piel hirviendo y no tiene fiebre. Yo, como médico, no lo entiendo. O sea, yo creo que les andaba el termómetro, sinceramente. Uno no sabe usar. Y no que no tenía fiebre. La parte de la lógica, o sea, si nuestras abuelas medían con la mano, después ponían el termómetro y constataban que era así. O sea, una persona con la piel muy caliente, la única explicación es que tenga fiebre. No hay otra. Porque, en definitiva, lo que hace el termómetro es que la temperatura, bueno, depende de donde uno la toma. Un montón de veces yo me consideré que tenía fiebre y cuando me pongo el termómetro no me daba que tenía fiebre. Pero si vamos a seguir relativizando todo, entonces la verdad que... No, no relativizamos. Nos basamos en la experiencia internacional y en los miles de casos. Y no en una opinión individual. Las opiniones individuales son esas opiniones individuales. El problema es que uno pretende a partir de opiniones individuales generar conclusiones. Pero usted está queriendo interpretar que esto es el único caso que se da de alguien que tiene coronavirus en fiebre. No es absolutamente minoritario. Minoritario no, pero es un caso. ¿Por qué quiere minimizar esta posibilidad de que haya coronavirus sin fiebre? Yo no lo minimizo. Me baso en lo que está escrito y en las recomendaciones que dan todas las instituciones médicas serias, sino en las opiniones individuales. Nada más. Lo que no quiere decir es que no puede haber un caso individual al cual le puedan pasar los cosas. Pero decir que es un caso individual sería decir que es el único. Pero bueno, usted tiene ahí tal vez, no sé, una idea de querer circunscribir esto al único caso que se presentó. Yo le dije que era un ejemplo. Yo le dije que era un ejemplo. No es el único. Hay un montón de gente que presenta esta sintomatología sin fiebre y que, insisto sobre el particular, el 107 no lo considera coronavirus. Pero resulta que como se siente mal y no quiere ir a los centros de salud a hacerse atender por la posibilidad de que el centro de salud esté saturado o que haya una fuente de contagio o porque estamos en cuarentena, tampoco va nadie a la casa a atenderlos porque creen que podría llegar a tener coronavirus. Con lo cual se genera que hay un montón de gente que, frente a esta sintomatología, no puede resolver sus dudas. Por eso es que yo estoy queriendo tratar de ayudar a esa gente que se siente así. Esa es una impresión sucia. Vuelvo a decir, yo trabajo en varias instituciones y no hay ningún problema con que una persona que se sienta mal, es más, nosotros insistimos que vaya a la guardia si se siente mal. Después, en todo caso, en la guardia se evaluará. Ni el 107 ni la evaluación en la guardia son perfectos. Y lo primero que uno tiene que saber es que si uno se siente realmente mal, tiene que ir a que lo tiene un médico. Olvidemos no del coronavirus. Esto lo vengo diciendo hace años en cuanto brote o situación epidemiológica existe. Ahora, el 107 evalúa en base a definiciones internacionales para valorar a los pacientes. Lo que vuelvo a decir es que no puede pasar que no sea perfecto. Si la persona tiene alguna duda razonable y no se siente contenida por el 107, puede concurrir a una guardia. No está prohibido salir a la calle para ir a un médico, porque aparte uno puede ir a un médico porque tiene bronco, pamo o dolor de pecho. Entonces, no está prohibido concurrir a las guardias. La cuarentena no evita. Y los sistemas médicos, si el 107 no dio la respuesta adecuada, le queda el sistema médico de su aura social o prepagó, si es que la tuviera. Entonces, lo importante es eso, ir al médico. Y ahí se va a evaluar. Hay un montón de situaciones crisis, incluso cuando vienen a las guardias, en las cuales nosotros nos manejamos y a nosotros se los inventamos. Nos llamamos permanentemente porque hay médicos que dudan ante el cuadro clínico de uno o determinado paciente. Entonces, vuelvo a decir, no quiero basarme en casos individuales, sino en la generalidad de los casos. Que no sea una definición perfecta, tal o no sea, pero es lo que tenemos hasta ahora. En fin, por la generalidad de los casos estamos en cuarentena obligatoria a todos, porque así no fue tratado al principio desde el Ministerio de Salud de la Nación. No estoy de acuerdo, perdón. Estamos en cuarentena porque vino un montón de gente de afuera con cuadro clínico, fueron asistidos, fueron atendidos adecuadamente, internados, incluso con la mayoría de los casos leves. Yo en este momento ya asistí con mi grupo a 18 pacientes, casi todos fueron casos leves. Entonces, decir que por eso estamos en cuarentena, la verdad que no es la verdad. Estamos en cuarentena porque hay una pandemia en el mundo, porque se ha expandido, porque la gente viaja por el mundo, porque apareció un virus nuevo, y Argentina está haciendo lo que debe de sal para evitarlo. Tenemos una consideración diferente. Yo la tengo desde otro punto de vista, que es que estamos en esta cuarentena obligatoria, porque precisamente todo lo que usted dijo que se hizo, no se hizo en el debido tiempo. Si hubiéramos hecho este tipo de medidas tan restrictivas, al principio cuando llegaban los aviones de Italia, y había que aislar uno por uno, había que hacer un seguimiento uno por uno, tal vez no estaríamos todos en esta situación de riesgo ahora. Hasta ahora Argentina está considerada en el mundo como uno de los países que toma medidas más precoces. Después la interpretación individual Sousa es muy respetable. Es la Sousa, pero el rendimiento científico bien se distinto. Claro. Bien. Le agradezco mucho. Que tenga buena tarde. Es una pena no poder avanzar con la charla. Gracias. Daniel Priuca o Priuca es el infectólogo de apertura del día de hoy. Y tenemos alguna...